En vano busqué en el mundo quien iguale tus encantos ¿Será que te quise tanto o que mucho me has querido? Lo cierto es que ahora comprendo que jamás han de igualarte Por eso yo he de llevarte siempre en mi recordación No habrá otra igual, no habrá ninguna de vos celestial Y ojos de amor nunca olvidaré La dulce armonía que en tu acento había Cual nunca escuché ¿Qué cantamos Tomasito? Destino Ingrato Vamos Porque fuiste mujer para mí la alegría de mis horas Porque yo no te comprendí Por tu ausencia en mi alma llora No me explicó cuál fue la razón De tu impía falsedad Me pagaste con maldad Porque tu crueldad mató mi ilusión No me explicó lo ocurrido Al cambiar tu sentimiento Me acosa en todo momento La incertidumbre tenaz Nuestras horas nunca olvidaré Estás en mis pensamientos Y aunque tu olvido Lamento Y en mi ser Siempre estarás Acosa en mis pensamientos Te do No me explicó No me explicó Tres Estás